La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales logró la captura y judicialización de una mujer señalada de ser la principal articuladora de un clan familiar conocido como los del sur, dedicado a la falsificación de moneda nacional. Esta persona, identificada como María Antonia García, sería la encargada de comprar los billetes falsos de diferentes denominaciones, maquillarlos o envejecerlos para su mejor apariencia y supuestamente venderlos a establecimientos comerciales, transporte público y otros sectores que la contactaban. Las ventas de estas falsificaciones se hacían a precios muy por debajo. También eran enviadas por encomiendas a otras ciudades. En la investigación se constató que hijos, hermanos y otros familiares de esta mujer harían parte de la red delincuencial. Asimismo, se constató que la procesada ya había sido condenada y tenía antecedentes por la misma actividad criminal. En ese sentido, fue imputada por los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y concierto para delinquir. El juez de garantías dispuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. Los delitos que afectan el patrimonio económico y el orden económico del país fueron priorizados por el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, en el direccionamiento estratégico 2020-2024. La Fiscalía habla con resultados.